bienvenidos al vídeo amigos aquí esta chica de que están con todo dice que los anda visitando un suscriptor de maryland cuando vieron que pudo la cámara aquí estamos platicando aquí y el nombre le hemos preguntado y que contando nuestras penas y nuestros sufrimientos y el nombre no vamos al lugar ya tenemos como una hora ya le contamos desde que nacimos hasta el día de hoy en 3 conocido como noel bueno yo sí lo conocía andrés estamos platicando aquí con andrés y aquí lo estamos durmiendo como hacienda que todo aquí bien con andrés bueno decirle a todos los amigos que nos ven desde mi sobrino que nos apoya bastante en el canal y nos da fuerza siempre cuando nos da ánimo cuando ya no podemos, cuando ya dimos que nos desmayamos le da ánimo nos da ánimo que no nos desanimemos no pero es bonito que a alguien le de fuerza va uno si nos da ánimo no nos da ánimo con todo si te motivado si en el hotel tenemos fuerte la actitud un ton de gente que ahí está siempre dando ánimo eso es bueno para no desmayarlos por eso para no desmayarlos en que vamos a encuestas pero en vez de vamos a ir descansando hasta donde vamos hasta donde es muy débil compresorito y yo dije que iba a traer un cuero no lo trajiste se me olvidó el cuero por el amor de Dios y la gente joven toma suero así es es que estamos jóvenes pero necesitamos también un cuero bien helado no lo detienen por los potreros más fuerza ya vamos a ver porque ahorita vamos a los cerros ahorita vamos para los cerros no lo trajamos de robo así lo toman después porque como no hay ahorita pero para el ánimo que los pago pero ni modo ahí vamos a ver para hidratarse más que ni tiendas hay aquí no aquí no vamos a ver cerros son los cerros son los cerros se miran aquí no hay tiendas lamentablemente no hay tiendas pero billetes sí hay billetes sí hay como una tienda una tienda ya oíste billetes no pues no mandémoslo está llena de billetes oí don Marcelino Dios mío don Marcelino que galán fuera que sabe que es un gran pecado 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 gratísimo que se prenda no hay billetes ah no entonces damos las dos coras las dos coras del pícate solo para las pupusas no más ¿y entonces por qué dos pupusas comen? ¿por qué? porque no hay otra cosa que comer no hay más nos echamos un dólar ¿te la comida es más cara? ¿te la comida es más cara? dos coras cada pupusas imagínese vaya un dólar sí ¿cuánto cuesta una pupusas? dos dólares una 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 no es que hay todo ha subido todo está caro todo está caro ya estaban hablando por ahí que hay unas partes ya está dólar ¿cuál? y va a subir y están las tortillas y están hablando más caras también las tortillas las tortillas las comieron las tortillas ya chiquititas chiquitas sí sí ahí ponde y antes de cuando estaba pegado sí 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 ahora ya nos llenamos ahora con hambre nos quedamos hoy dos hoy dos comemos una y las metáforas ahí en Ciudad Dolores estaban como 16 tortillas por un dólar 16 tortillas ¿cuánto dan tortillas por un dólar? en San Juan dan 12 12 12 12 12 daban ahora dan 11 11 ya bajaron una Dios hasta le encantan le quitan una para más de ajuste sí para el parte para completar la otra mitad ¿cómo se llama Chuchito? el maíz está caro se llama Tacuacín 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 está ¿tacuacín? ¿tacuacín? para seguir los amotos y el buzo ya lo vamos a llevar a garroviazco que se invierte yo creo que con ese sueño que tiene no agarra un garrobo es igual que no ella tiene que ir en el cuello pero viene la gallina es como la puja no puede ser la gallina así con todo entonces vamos a ir a buscar unos pepinos más al ratito en el próximo video cogimos limones porque estamos bien galán aquí en la casa pero que ya hay pepinos ya hay vamos a salir nos tocaría otra vez ya en el próximo video ya va a ser en el monte vamos a ir a de cacería vamos a ir a garroviar ahora van de cacería vamos a ir a hacer lo que hacemos si no agarran penitencia si no agarran si no agarran arroz no lo pa dar pepinos para comer don marcelino pero como él no lo pa dar y no quiere no no si el duñez no y es de la pepinera no voy a tomar pepinos a comprar vamos a ir entonces a comprar vamos a ir si dice don marcelino que es lo que le sobre es el dinero ya pues entonces ya dijo que es que toda esta zona hay que los invitar pero no me refería a ustedes no aquí lo que sobra es el dinero ya habían ustedes que esta zona se va a llamar la colonia del cafetal que bonito nombre si se se va a llamar está bonito va a ser una colonia prima ya no se va a llamar el cafetal ya no se va a llamar el cafetal ya no se va a llamar el escarbadero ya no se va a llamar pero si se va a llamar el cafetal está bonito es que lo que pasa es que como dijo no gente fina vive vamos a poner un restaurante que se llama claudia brava y la relajada no, pero el restaurante puede llamar así, no es problema ella está una brava ya hay una brava, tiene que haber una contenta como se llama aquel restaurante que está al otro lado? maría brava si a ella le llama ah, pues entonces aquí que le iban a poner? claudia contenta ya está ya ahí él va a sacar el dinero porque yo no tengo él va a poner el presupuesto él va a poner el comedor porque ya oíste que dijo que así le va a poner está bien, yo pongo las tortillas con las más caras y vamos a ir a panalear también? vamos a ir a panalear aunque vengamos con los males los panales hay que agarrar así con las manos y dormirlas a veces y como vamos a ver? vamos a echar bastante loción para dormir las manos y como las vamos a dormir? una canción de cuna les cantamos hay un secreto para agarrar panales? se dice que por ahí está una persona que duerme en las avispas y los corta, los baja y no les hace nada y los come tranquilo como vamos a dormir las avispas? nosotros vamos a ir así de hinchadas con grandes chicos de la cara vamos a venir yo te juro y Cristobal no, está buena la idea el que dice Cristobal no, es que no, con bolsa no se vale no, con bolsa no y cuando quieran abrir las manos y cuando quieran abrir las manos y cuando quieran abrir las manos todos los bajamos la cristobal sabes que es lo que quieren verlos corriendo es que las avispas no, fíjate te va a pasar un día mira que fuimos que veníamos con Marrich en la moto fíjate yo lo fui en la moto y nos fuimos a parquear donde estaba un panal de creo que era de un chino que tenía pero de avispas yo lo que estaba en la revestera ajá pero yo bien tranquila yo escuchaba que los animales me rompaban pero yo no me imaginaba que el panal estaba ahí no hombre cuando ya iba a subir yo no hallaba como hacer para arrancar la mano y bajarme y a los animales le pegaron en el pelo y no todo y como muerden como no muerden no muerden 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 yo a las de tirar de la moto me daban en ese momento de que me pegó las avispas esa es la avispas de que? de salcarilla no pero las alcarillas no las enredan el pelo pegan a uno pegan a uno y después como que huele mal el pelo si pegan a uno y dejan una mierda porque cuando yo oye que es todo pegan a uno y le pegan a uno si le has pegado a usted en el pelo también y la avispas de para la gente no tiene el pelo este es el tema de los panales este es el tema de los panales porque aquí vamos a hablar de los garrobos de los panales de los pepinos mira lo único que llevamos seguro que tal vez podamos traer si con don Marcelino nos compre alguno con los pepinos porque de ahí lo demás bueno primero dios que tal vez tengamos suerte pero hay que andan a dos coras ya los elotes ya los elotes no están todavía no y elotes si hay algunos pues ahí veo y una milpa y nos lo dan que sea vamos a venir a robar de condidas porque eran pocos de elotes que llevan milpas para cortarle con todo y sacate con un tonto como una tienda como una tienda como una tienda como una tienda que le dejaron una riga no 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 en el terreno de los hay kilote bastante ahorita de verdad si para el pollo pero no es tuyo no es tuyo no es cajero no pero no le vamos a ir a nadie a escondido vamos a ir a escondida vamos a ir a Moixar al escondido Le dijeron que no fuera a cortar un jilote, pero le dieron la llave del portón. ¡Ahhh! Como que le hayan regalado la milpa. Le dieron ya la idea. Primer error cometido. Le dieron la llave. Bueno, que nadie ha hecho gallina hoy en este tiempo con jilotes, nadie. No, nosotros sí. En el lugar empieza. Tiempo atrás cuando hemos estado... Pero son pedacitos, no milpas grandes. No, no, no. No, pero la sopita de pollo con jilotes, pipiancitos y todo. ¿Están abriendo el apetito esto? Sí, venga, mejor. Queda rica la sopa. Queda riquísimo. El jilote le da un toque bien rico, también el pipián. Sí, porque fíjate que nosotros cuando mi mami hacía sopa así, sacábamos poquita sopa y todos los jilotes. No sacábamos polla ni otra verdura, solo los jilotes. Pero vos estábamos chiquitos para que éramos polla. O ya no. O ya no. O ya no. El pollo es el que más buscamos. Pues sí, como le dijo el indio. ¿Cómo le dijo el indio? ¿Cómo le dijo el indio? Al dombo. ¿Cómo le dijo el indio? El vivo y el tonto. Ajá. Ajá. ¿Y qué pasó? Dijo la mamá. Y el hermano del tonto le dijo, a mi hermano mamá le den la sopa. Y nosotros como somos vivos, comamos carne le dijo. Y no, pero si la regaron. Y entonces vienen y le sacan la plata de sopa con verdura y todo al tonto. Vaya a usted le toca la sopa. Pero para ustedes, ¿quién se iba a alimentar más? ¿El del tonto? El vivo. El vivo. El tonto. ¿Qué te pasa si la vitamina está en la sopa mamita? ¿Y a la carne? ¿Y a la carne? ¿Y a la carne? Ah, o sea que el otro quería comer carne. Ajá. Ajá. Y el otro quería comer carne. Ajá. Ajá. Si. Ajá. Bueno. Vamos a terminar ya el final del video. Ahorita vamos pa'l monte. Si. Solamente decirle a todos los amigos que de allí vamos a continuar. Vamos a salir hacia a ver que encontreamos ¿verdad? Y porque estas hipótesis no le ponemos stop, ¿siguen? No, no, no. No, no. Yo les dije, yo les dije que es otro juego. Siguiente viva. Siguiente viva. Impagable. Impagable Entonces hasta el próximo video Vamos a estar allá